Palma, palma, palma Santiago está de fiesta Feliz Navidad para todos ¡Arriba! ¡Juntia! ¡A la isla de mi vida! ¡Vamos, Mauro! ¡Y los amigos de la bache! ¡Vamos! ¡Vamos a andar! ¡A la cabrita es súper! ¡Arriba, Marr! ¡Arriba! ¡Eso! ¡A la gente de la bache! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos! ¡Cante, hijo! ¡Arriba! Ya lo nuestro ha terminado Ya me estás más junto a mí Por lo que importa en la gente Ya lo nuestro ha terminado 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 Sin ti, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor Lo sé vivir Y si tú supieras Todo lo que voy a sufrir Sin ti, mi amor Yo te amo a ti Sin ti, mi amor No sé si tú supieras No sé si tú supieras No sé si tú supieras Seguimos ¡Vamos! ¡Rica cumbia! Y las manitos arriba Las palmas ¡Arriba Santiago! ¡Aguante Santiago! ¡Arriba, río, río, río! Para el chino y nati ¡Vamos toro! Fanático de Fuerte Avela y de Alemania ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Aguante termas! ¡Arriba! ¡Aguante termas! ¡Aguante termas! ¡Aguante termas! ¡Aguante termas! ¡Fuego a Jorge! Sin ti, mi amor, yo te amo a ti. Sin ti, mi amor, no sé vivir. Y si tú supieras todo lo que voy a sufrir. Sin ti, mi amor, yo te amo a ti. Sin ti, mi amor, no sé vivir. Seguimos. ¡Arriba! Esto es en vivo. Vamos con Alejandro de los Beli-Belis. Sí. Una feliz Navidad para todos. Santiago. Alejandro de los Beli-Belis. Canta Santiago todo.